Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión queremos platicarte acerca de las peperomias, una de las plantas que son muy populares, al menos aquí en México, y que también muchos de nosotros tenemos en el interior de nuestro hogar. Te platicamos acerca de algunas de las que tengo, algunas plantitas de estas que tengo en mi casa, y de cómo cuidarlas. Bueno, esta es mi pequeñita colección de peperomias. Normalmente a mí me gusta comprar en general plantas chiquitas para que yo las vea crecer y vea cómo se van poniendo bonitas y grandotas. Entonces, es por eso que algunas de estas todavía están bebés, están chiquitas. Pero las peperomias las hay en muchas formas, y también una de las cosas que podemos destacar de las peperomias es su floración o su tipo de flor, que es muy distintiva. Quizás por aquí podamos ver un poquito de cerca esta floración. Es muy peculiar, son estos como bastillos que tiene aquí unos palitos muy bonitos. Aquí está, este es otro ejemplo también, por aquí. Esta es la florecita de esta planta, la peperomia. Sacan, pues no es como muy llamativo o una flor muy conocida o como las demás que normalmente vemos en las plantas, pero pues es una florecita muy peculiar que la hace ver muy elegante y muy bonita. Tenemos varias especies, en este caso quiero presentarte algunas de las que tengo y en general cómo es que las cuido. Tenemos esta que es una muy cotizada también, es la peperomia hoja de sandía. Te vamos a dejar el nombre científico en la pantalla de cada una de ellas, pero yo te voy a decir el nombre como que popular, como se le conoce. Al menos aquí en México, en un vivero, ¿no? Esta es la peperomia hoja de sandía. Cuando la compré, ya la compré un poquito maltratadita, pero bueno, aquí vienen hojas nuevas. Viene muy, muy bien. Y está muy linda. Vamos a ver qué tanto nos puede crecer. Tenemos aquí las peperomias que se les llama como cáscara de nuez, aunque varía el color. Esta es rojiza y esta otra de aquí es verde, pero ambas se les conoce como cáscara de nuez. Aún así, esta tiene su nombre, que es la peperomia caperata. Y esta es la, bueno, se le llama como rana verde, pero te pondremos aquí también en la parte de abajo, como se llama. Esta otra es la peperomia rosso, también muy bonita, muy peculiar, con sus hojitas puntiagudas. Tenemos aquí esta otra, aquí, olvidé su nombre, tengo aquí su nombre. Se llama peperomia obtusifolia. Y esta es la variegada de esta otra. En realidad son la misma y no me lo vas a creer, cuando adquirí esta estaba casi del tamaño de esta. Entonces es muy bonito verlas como van creciendo. Entonces esta es la misma, solo que esta es variegada y esta es, pues, la versión normal, ¿no? Sí, sin variegación. Aquí está. Tenemos esta otra peperomia que se llama, bueno, se le conoce como peperomia genie o genie. Genie yo lo pronuncio. También ya está sacando aquí su floración. Y estos colores como rojizos sí los adquiere con un poco de exposición solar, pero es muy, muy poquito. En realidad estas son plantas de interior. A esta solamente le da como media hora el sol y es por la tarde, como eso de las 5 de la tarde. Le da como media hora ahí donde está ubicada. Y es que está sacando a estos colores tan bonitos, rosados. Esta, por ejemplo, es otra. Es una de las conocidas o muy conocidas aquí en México como corazón de hombre. O corazón de María. Hay muchos nombres. Pero esta también es conocida así. La puedes encontrar también como peperomia rain drops o botas de lluvia. Esta está muy bonita también. Esta la compré también así chiquitita. Y esta es la más nueva que he adquirido, que es la frost. Le hace falta también un poquito más de exposición solar para que agarre un color blanquisco o blancuzco aquí en sus hojas. Pero recuerden, no es una planta de sol directo, sino que puede darle un poquito de rayos de sol por la mañana o por la tarde. Un ratito muy pequeño para tener colores bonitos y florecer. Pero con iluminación o una buena iluminación cerca de una ventana o en algún lugar donde pueda llegar el sol indirecto, le va a gustar para sacar florecitas. Eso es en cuanto a la iluminación en estas plantas. El sustrato que yo utilizo es un sustrato para plantas de interior. Hago una mezcla de tierra de hojas con un poco de pit moss y vermiculita principalmente. A veces uso perlita también un poquito, pero la vermiculita le sienta un poco mejor. En cuanto a su riego, sí procuro ser muy meticulosa un poquito con estas plantas. Anteriormente había tenido una hojita de sandía y se me había podrido. Se me pudrió porque la tenía en mi habitación. Y en mi habitación es un lugar un poco más sombrío, sin mucha luz. Y no llega mucho aire. Entonces justo en el lugar donde la tenía, le fue fatal. Ahora la cambié a un lugar en donde es un poquito más fresco. Y pega un poquito el sol como por media hora. En realidad no es mucho el sol que pega y es el sol de la mañana. Entonces le ha sentado muy bien. ¿Cómo saber si tu planta ocupa agua? Esa también es una pregunta interesante en cuanto a las peperomias. Porque ellas lo que hacen es perder rigidez en sus hojas. Estas, por ejemplo, ya mero le va a tocar riego. Porque a la hora de agarrarla noto que está perdiendo rigidez. A diferencia de esta, que está más durita. O yo la siento más durita al tacto. Es porque no le falta agua y la acabo de regar antier. Entonces está súper bien. Y a esta ya le falta agua. Es la manera en la que yo sé que ya a la planta le hace falta agua. Y otra opción muy práctica es metiendo el palito de madera. Y ves que tu tierra ya esté pues seca. Sí se espera que el sustrato, perdón, ya esté completamente seco. Antes de regar. Porque son muy delicadas al agua. Si tienes un exceso de agua, ellas fácilmente van a podrirse. Y a ponerse renegridas. Y al final terminar muriendo. Es difícil salvarlas al final cuando tienen este problema. En cuanto a su reproducción. Son de fácil reproducción. Puedes sacar una hoja. Y ponerla en fibra de coco o pit moss. En un lugar con mucha humedad. Y esta va a empezar a sacar una hoja nueva. Algo similar a la reproducción de las violetas africanas. Que si tienes alguna sabrás cómo hacerlo. Es cortando una hoja buena. Una hoja sana. Y ponernos en un lugar que sea muy húmedo. Para que ella empiece a sacar hojitas nuevas. Y bueno, en cuanto al riego. También como te menciono. Es importante no mojar sus tallos. Ni mojar sus hojas. Porque también son de fácil podrición. Cuando vayas a regar. Procura hacer solamente el sustrato. Que ese sea el que está seco. Pero en cuanto a las macetas. Pues puedes usar en realidad cualquier maceta. Que a ti te guste. Ya sea de cerámica. De plástico. Son las que recomendaría un poco más. O de barro. Pero si tendrías que hacer un riego un poco más constante. Espero que la información que te acabamos de dar. Pueda ayudarte a cuidar mejor tus plantitas. En este caso las peperomias. No te vaya a pasar lo mismo que a mí. Que he tenido el desfortunio. De que alguna se me haya muerto. Lamentablemente. Pero he aprendido a cómo cuidarlas. Estos tips pues me hubiera gustado que en su momento los haya aprendido. Así que espero que te puedan ser útiles. Como toda plata de interior. También ocupará de vez en cuando un poco de humedad ambiental. Eso ya te lo hemos explicado en nuestra cuenta de Instagram. Si no nos sigues. Te vamos a dejar aquí abajo el enlace. Para que puedas por ahí vernos en Instagram. Que estamos muy activos. Y dejarnos algún comentario también aquí mismo en YouTube. En Instagram. En Facebook. Sobre qué te ha parecido este video. Lo que te enseñamos acerca de las peperomias. Y si tienes alguna otra duda de otras plantas. No dudes en mandarnos un mensaje. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye. Bye.